La victoria del Rayo, 3 a 1, insuficiente, vemos aquí a Tito con las manos en la cabeza, insuficiente porque el Sporting ha hecho su trabajo y ha vencido al Villarreal. Vemos los rostros serios que haría acontecidos de Bebé, de Tito, ahora de Rat, Resvan Rat. Antonio Amaya, el central madrileño, le cuesta contener las lágrimas, Paco Gémez lo consuela. Ahora, Joel, el portero gallego, lo han dado todo pero el error de Anoeta los condena. No han conseguido a pesar de la victoria de hoy el objetivo de la permanencia. Veremos Paco Gémez, consola ahora Roberto Trasorras, el abrazo del míster y del jugador que es la prolongación del míster en el terreno de juego. Roberto Trasorras, vemos Javi Guerra, ha acabado el Sporting Villarreal, el Sporting, felicidades al cuadro, Asturiano consigue el objetivo de la permanencia. No dependían de ellos mismos, ni Sporting ni Rayo, falló el Getafe, lo aprovechó el Sporting y el Rayo a pesar de la victoria 3 a 1, ve como el sueño de la permanencia se desvanece. 3 a 1, escucharemos protagonistas aquí en Vallecas, victoria insuficiente del Rayo Vallecano. Que acompañarán al Levante y al Getafe a la segunda división. ¡Bien! ¡Cloudil! ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!